No, me estoy metiendo con el colectivo de los muertos. No me cancelen, porfis desde el cielo. O al infierno. Y las fotos son muy shockeantes. Perdón, me río, no me río burlándome, o sea, es un tema serio. Me río con esa risa de incomodidad o de qué rari esto, ¿no? Qué rari a la vez que normal, porque claro, alguien maquilla a los muertos. Hay personas que trabajan de eso. Bueno, esta es una persona. Entonces el chabón sube a sus redes fotos del antes y el después. Y el antes, se ve que la gente siempre muere con la boca medio abierta porque en todas las fotos el chabón o la mía está. Y después el después, el tipo como que le cose la boca y queda. Pero es raro porque está muerto. Y había una familia que se ve que, no sé por qué motivo, quería que el muerto lo enterraran con los ojos abiertos. Entonces, claro, el tipo le cosió los ojos. Entonces pone el antes ojos cerrados, después ojos abiertos. Pero son los ojos de un muerto, perdón. No me estoy burlando, de vuelta. Tipo, no quiero que me cancelen por esto. A ver, me he cancelado por cosas mucho peores. Esto sería como una caricia al alma ser trending topic en Twitter por este tema. Pero, ¿entienden? ¿A quién se le ocurre enterrar a alguien con los ojos abiertos y que se los cosa? Además, le ven los puntos ahí, tipo, la costura. Además, el tipo sube la foto de eso. Entonces yo digo, la familia no le dice, señor, por favor, un poco de cara. Porque además subir el antes y el después es medio como el extreme makeover. Tipo, no sé, vieron que antes había programas de esos que iba alguien como que se vestía mal y después se vestía re bien. Esto es como un muerto que murió mal y después como que lo maquillaron, lo volvieron a la vida. Solo que sigue muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!